La mujer que acusa a Michael Douglas de acoso sexual Habla la mujer que acusa a Michael Douglas de acoso sexual, no denuncié por miedo Susan Brownie denuncia que el actor se masturbó delante de ella en los años 80, cuando trabajaba para su productora. . Michael Douglas, 3. . Aunque Michael Douglas quiso adelantarse al escándalo y optó por negar haber acosado sexualmente de la escritora Susan Brownie, antes incluso de que la noticia saliera a los medios, su presunta víctima ha hablado por fin, insistiendo en sus acusaciones hacia el actor. . Brownie trabajó para Douglas en 1980, y en una entrevista para Toda y ha asegurado que el actor se consideraba entonces el rey del mundo, una persona que podía humillar sin repercusión alguna. . Michael se desabrochó la cremallera, bajó su voz y comenzó a tocarse, ha insistido la escritora, reafirmándose en el relato que narró por escrito en The Hollywood Reporter. . . No dije nada, estaba sorprendida y me sentía humillada. . . Me di cuenta de que él pensaba que podía hacer lo que le diera la gana porque era más poderoso que yo. . . Después del acto, no paraba de darme las gracias. Tras el incidente, su relación laboral fue empeorando. Cuando me pidió que firmara un acuerdo de confidencialidad, entendí que estaba preparando mi despido. Mi abogada me dijo que no lo firmara, y nunca lo hice. ¿Por qué? Braudy ha explicado en la entrevista de Toda y que contó su vivencia a varias personas, incluido Michael Wolff, autor del libro que ha puesto contra las cuerdas a Donald Trump, titulado Fear and Fury. No he querido contar esto antes por miedo. Mis amigos me recomendaran que no dijera nada. Tampoco supe que existía el acoso sexual hasta 1991. até a Roma.